Chimba Calle ya cuenta con la extensión de la Casa de la Cultura para la difusión y promoción cultural en el sur de Quito. La inauguración cumple con el compromiso de democratizar la cultura. Esta nueva forma de enfrentar la cultura con los hacedores de cultura, con los gestores de cultura, con los artistas de nuestro pueblo, creo que nos va a llevar a satisfacciones más grandes. Uma Cantao, que significa Diablo que Canta, es un espacio donde se dictarán talleres de filosofía, música y teatro para niños. Si nosotros nos ponemos en este trabajo, vamos a necesitar menos policías, menos recursos para la represión, más recursos para la cultura, para que todos seamos felices. Vecinos y estudiantes se encontraron contentos con el aporte que realiza la Casa de la Cultura al bar. Vecinos y estudiantes se encontraron contentos con el aporte que realiza la Casa de la Cultura.